Mamú es una pequeña ciudad en el centro de mi país, Guinea. Los habitantes de Mamú han vivido una tragedia que me ha calado profundamente. Desde aquí, 30 de mis compatriotas partieron hacia Europa. Cuando llegaron a Libia, subieron al mismo barco, pero nunca llegaron a su destino. Este naufragio ha sumido a todo el pueblo en el luto. Entre los náufragos, tierno Amadú. Esta foto es el único recuerdo que la pareja tiene de su hijo. Solo tenía 16 años. La pareja tiene de su hijo. No, 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 no. De todos los migrantes africanos que llegan ilegalmente a Francia, más de la mitad proceden de mi Guinea. Mamú tiene la triste reputación de ser el epicentro de esta plaga que asola mi país. Desde aquí, la estación de autobuses de Mamú comienza su largo viaje. En 2021, más de 10.000 compatriotas abandonaron el país a bordo de estos taxis, con destino a Senegal y Mali. Quiero saber si, a pesar de esta tragedia, todavía hay muchos que quieren probar la aventura. En la estación, no tardé en encontrar a este grupo de jóvenes. Todos quieren irse. . 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 y te torturé lo que su van porque tú en la ja la libia la guerra a éclaté en directo a voy a en prisión la condición de detención y te trae difícil de poder ser dos juegos a más y voy a entrar a yo y se hace que lo que su vayan de moda la prisión desde su regreso a línea tras haber sido sometidos a prácticas de otra época a di y su amigo usman han sido considerados parias aunque sus heridas todavía no hayan sanado juntos se sienten más fuertes a di se ha encariñado con usman y ha invertido parte de sus ahorros en esta pequeña granja para ayudarle a rehacer su vida y ganarse la vida decentemente con su trabajo desde su regreso hace todo lo posible para evitar que los jóvenes de mamú se embarquen en el callejón sin salida de la inmigración ilegal en la estación de autobuses a di convenció al sindicato de taxistas para que actuara han creado toda una red para identificar y retener a los jóvenes las guardias para que las personas tienen más la Nau en la Ciencias de la Nau en la Los medios de comunicación invitan a menudo a Adi para que cuente su historia. Intenta convencer incansablemente y pone toda su energía en advertir a los jóvenes de los peligros de la migración clandestina. La historia de Adi me ha conmovido. Saber que miles de mis compatriotas han corrido la misma suerte que él, me deja un sabor amargo. Tomo la carretera hacia Conakry, la capital, situada a 250 kilómetros de Mamú. Tardo siete horas en llegar. Al llegar, la miseria golpea la mente a primera vista. Tengo la extraña sensación de que me he acostumbrado a ello. Sin embargo, esta es la principal razón por la que todos estos jóvenes están en el camino del éxodo. A pesar de los riesgos, muchos jóvenes se lanzan a la carretera. Mariam huyó de su familia antes de verse obligada a casarse con su primo. Una mañana decide marcharse. Cuando llega a la frontera de Níger, Mariam es vendida por su contrabandista. Tres meses después, descubre que está embarazada. Llama a sus padres para pedirles dinero. Mil euros, el precio de su libertad. Pero bajo la influencia de su contrabandista, continúa su viaje a Libia, dispuesta a dar a luz a un niño cuyo padre ni siquiera conoce. Mariam se encuentra en una situación de absoluta angustia psicológica. Sus captores se aprovechan de ello y le ofrecen lo impensable. Tras dar a luz, le comunican que su hijo ha nacido muerto. Sin esperanzas de lograr su objetivo, finalmente decide dar la vuelta. Un doble castigo para Mariam. Huyó a Níger, donde se benefició de una repatriación voluntaria gracias a la Organización Internacional para las Migraciones, OIM. Por fin puede volver a Guinea. Es esta mujer, su tía, la que la acogerá. ¿Sabes? En África no es fácil. Desde que una hija se veía en una aventura, es como si hubiera hecho un crimen. Me rechició a cada vez. Bueno, yo me he honto, y además no es fácil estar en mi propia familia. Pero Mariam no se compadece de sí misma. Participa con la OIM en programas de sensibilización sobre los peligros de la inmigración clandestina, con la esperanza de que su testimonio haga desistir a los aspirantes a inmigrantes de sus malogrados planes. A pesar de estas campañas de sensibilización, los inmigrantes ilegales siguen siendo numerosos. A pesar de las advertencias, su prima, Mami, también salió a la carretera. Ahora está de vuelta después de tres meses en Argelia. No, 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 no. ¿También está en la carretera? Sí, sí. Sí, sí. ¿Se acercó a Cyclón? Sí, sí. 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 Valiente y decidida, Marían volvió a estudiar y consiguió un trabajo en la OIM. Se casó y desde hace dos meses es madre de una niña. Marían se ha reintegrado con éxito. Este no es el caso de todos los retornados. Sólo el 25% encuentra un trabajo. La migración clandestina es un callejón sin salida. Y los que tuvieron la oportunidad de estudiar legalmente en Europa. En contra de la creencia popular, la gran mayoría de los guineanos vuelven a su país después de los estudios. Aishatá tomó esta decisión. Tuvo la suerte de conseguir una beca y un visado para estudiar periodismo en Francia. Una vez graduada, volvió a casa de sus padres en este barrio desfavorecido de Conakry. Una opción incomprensible para todos los que pretenden salir de Guinea. Aishatá no dudó en dejar las comodidades de Occidente para encontrarse condiciones de vida difíciles. Gracias a los conocimientos adquiridos en Francia, Aishatá ha creado un medio de comunicación en Internet, su arma para luchar contra los males de nuestro país. Está preparando un artículo sobre los motivos de la inmigración clandestina. Para empezar, investiga qué es lo que empuja a las mujeres a marcharse. Tiene una cita con una feminista comprometida. Aminata Pilimini conduce un programa sobre los problemas de las mujeres en la vida cotidiana. La poligamia, el marias precoces y el marias forcés, es un factor que amenaza a la inmigración, pero también a la inmigración clandestina. La ley guineana prohíbe la extisión y el matrimonio forzado. Pero bajo la presión de la sociedad, estas prácticas continúan. Un freno para la emancipación de las mujeres de mi país. Aishatá también se interesa por otra causa importante de la inmigración clandestina. El expolio de los recursos naturales. Mi país es una paradoja. Guinea es uno de los países más pobres del mundo. Y sin embargo, cuenta con considerables recursos naturales. Su principal riqueza, lava uxita. El subsuelo de mi guinea contiene la mayor reserva mundial de este mineral, principal componente del aluminio. La investigación de Aishatá nos lleva a Boke, el principal lugar de extracción de este mineral. La injusticia aquí es evidente. Por un lado, hay inversiones colosales realizadas por el consorcio que explota la mina. Un puerto, carreteras, un nuevo ferrocarril. Todo construido por los chinos. Por otro lado, hay una pista de tierra que lleva al pueblo de Katuguma, a unos cientos de metros del puerto donde se envía la bauxita a China. Los habitantes de este pueblo no se benefician de estas riquezas. No tienen ni agua corriente ni electricidad. ¿Qué es que él nos ha dicho? A pesar de estas promesas, la única consecuencia para los habitantes de Katuguma es el polvo rojo y tóxico que lo cubre todo. Polvo que contamina la única fuente de agua del pueblo. Polvo que también se deposita en los cultivos. Katuguma, que fue el granero de la región de Bokeh, está muriendo lentamente bajo el impacto de la deforestación causada por la minería. Los habitantes de Katuguma se sienten engañados. 762 metros cuadrados. Estos sobres contenían las míseras sumas pagadas a los habitantes por la compra de sus tierras. La parcela donde se construyó el puerto pertenecía a este hombre. Los habitantes de los habitantes de los habitantes. Los habitantes de los habitantes de los habitantes de los habitantes de los habitantes. Los habitantes de los habitantes de los habitantes de los habitantes de los habitantes. Los habitantes de los habitantes de los habitantes de los habitantes. Los habitantes de los habitantes de los habitantes de los habitantes. 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 Aishatá y yo estamos aturdidos tras esta visita a Katuguma. Estoy desanimado. Me pregunto si la migración clandestina de mi pueblo no es inevitable. Si no nos permite a algunos jóvenes que quieren ir por la voz legal, para ir a formar, por ejemplo, y volver a ir, y se encuentran a enfrentar la voz clandestina. Y eso no es el avantage de nadie, ni de Europa, ni de África. Para un estudiante guineano, llegar legalmente a Occidente es un mito de Sísifo. Muntaga Keita, un joven empresario retornado, tuvo que hacer ocho solicitudes antes de conseguir sus visados. Tras brillantes estudios en Francia y Estados Unidos, creó una empresa, Tulip Industrie. Esta mañana ha recibido a inversores de Costa de Marfil para presentarles su último invento, un maletín de telemedicina. Un concentrado de alta tecnología fabricado aquí, en Guinea. También ha creado estos terminales autónomos que permiten diagnosticar a distancia a pacientes de los pueblos más remotos. Su mayor deseo es salvar vidas y dar trabajo a los jóvenes. Pero Muntaga se enfrenta a muchos obstáculos para hacer que su negocio crezca y poder contratar a más jóvenes. Tras el golpe militar de 2021, sus principales clientes se han abandonado. Muntaga ha tenido que despedir a unos 60 empleados y los que quedan amenazan con irse. ¿Quién quiere ir a los Estados Unidos? Aquí quiere ir en Alemania. ¿Quién quiere ir en Alemania? ¿Quién quiere ir a la Alemania? ¿Quién quiere ir en Alemania? ¿Quién quiere ir en Francia? ¿Quién tiene un candidato por la Francia? ¿Quién quiere la videórien? El camembert o el verde rúgida... Óp. Então, eles están allá. Eles están todos pr tänzos. Há autographes. Aujourd', si ellos tienen una seconda, ¿A émigrer también? pero lo que hará que resta aquí en Guinea o en África es si tenemos contrato para trabajar en nuestro país y Dios sabe que hay mucho dinero y mucha riqueza porque vemos millones de dólares transferidos de gauche a droite, pero no tenemos derecho a una fracción de eso, solo queremos una gouta para poder mantenerlo ahí. Muntaga está preocupado por el futuro de su negocio y el de su familia. Tiene que enfrentarse al declive del mercado, pero también a la corrupción que asola nuestro país. A pesar de las dificultades, Muntaga pretende llegar hasta el final. Su próximo sueño es construir un taxidrón en Guinea. Estoy firmemente convencido de que Adi, Mariam, Aishatá, Muntaga y todos los demás, con su experiencia, desempeñarán un papel esencial en el futuro de mi país. Espero de todo corazón que los sueños de los retornados y los de todos mis jóvenes compatriotas guineanos no se ahoguen más en el Mediterráneo.